Hola, soy Juan Fernando García Mejía, doctor en proyectos, egresado de UNICEPEX. Soy profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. UNICEPEX ha sido una experiencia de vida. Transforma vidas UNICEPEX, dado que nos da herramientas profesionales y competencias que nos permiten mejorar nuestro desempeño laboral y también se preocupa por nuestro desarrollo humano. Lo que aprendí de UNICEPEX me hizo mejor profesionista, me ha hecho mejor profesor y me ha hecho mejor persona. Me ha dado seguridad laboral y ha permitido que empecé a dirigir y soy coordinador de la maestría en ciencias de la computación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Para mí UNICEPEX sí significa un antes y un después de mi vida profesional. Yo soy UNICEPEX, todos somos UNICEPEX.